Para este próximo capítulo del desafío 2024 el día martes vamos a tener por supuesto la eliminación, ya conocimos hoy a los últimos dos sentenciados que son Madrid y Francisco del equipo del Tino, ya estaban sentenciados Guajira y Kevin del equipo del Pibe, Natalia y Vi del equipo del Tino y por supuesto Luisa y Alejo que son unos de los que están más nerviosos porque vimos que Luisa recibió este chalico de una manera bastante molesta, se molestó bastante por la manera que se lo entendieron. En los avances podemos ver ya cómo será una pista que ya la hemos visto anteriormente, vemos dos caídas, una de Alejo, otra del VIP, no alcanzamos a ver mucho de Kevin, de Guajira un poquito, lo cierto es que este capítulo promete ser uno de los más vistos porque definitivamente estas parejas están de infarto, cualquier pareja que se vaya es una pareja muy buena. Según los spoilers quien saldría sería Luisa y Alejo, recordemos que en la anterior prueba ellos quedaron en tercer lugar y si no hubiese sido porque Santi se demoró muchísimo quizás hasta Camila le hubiera ganado y Alejo ya no estaría hoy dentro del desafío.